¿Cómo están? Bienvenidos a su curso de Metodología de la Investigación. Soy el profesor Marco Antonio Sarmiento y hoy vamos a trabajar los diseños de investigación. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a comprender cuáles son los diseños cualitativos, cuantitativos y mixtos que podemos utilizar en nuestro trabajo de investigación. ¿De qué va a depender que yo escoja un diseño u otro? Va a depender básicamente del enfoque de investigación que quiero trabajar. Si yo voy a trabajar un enfoque cuantitativo, entonces tengo que escoger un diseño cuantitativo. Si voy a trabajar un enfoque cualitativo, tengo que escoger un diseño cualitativo y si el enfoque fuera mixto, tenemos que trabajar un diseño mixto. ¿Estamos bien? Y ustedes dirán, ¿y dónde? ¿De dónde parto? Como ustedes saben, no podemos dejar de considerar en todo momento nuestro problema de investigación. Ahí en el problema tenemos las variables, tenemos la población, tenemos el tiempo, el espacio y también tenemos, al momento que hemos redactado, tenemos el enfoque de investigación que vamos a utilizar. Ese enfoque nos va a permitir elegir el diseño de investigación que vamos a usar. Aquí en esta lámina tienen los diseños cuantitativos. Como ustedes saben, los diseños cuantitativos se dividen en experimentales y no experimentales básicamente. Los experimentales se dividen a su vez en tres, los pre-experimentales, los cuasi-experimentales y los experimentales puros. Esos pre-experimentales tienen la finalidad de terminar de conocer el fenómeno que vamos a investigar. Los experimentales puros se basan sobre todo en trabajos en los cuales podemos controlar todas las variables del fenómeno. Sobre todo se pueden desarrollar en laboratorio, ¿no? Donde podemos controlar todas las variables del fenómeno. Pero, si en algún momento vamos a tener un fenómeno del cual no podemos controlar todas sus variables, entonces tenemos que asumir un diseño cuasi-experimental. Bien, esos son los diseños experimentales. Ahora, los no experimentales los podemos dividir en dos grupos. Los transseccionales y los longitudinales. Los transseccionales son trabajos en los cuales en un corto tiempo se toman todos los datos que vamos a necesitar y los longitudinales son trabajos en los cuales podemos utilizar un tiempo más prolongado para poder generar los datos. Por ejemplo, cuatro meses, seis meses, un año, incluso hay trabajos que duran cinco años recolectando los datos. Esos son trabajos longitudinales. No se olviden que estos son cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Que son trabajos que se basan en la recolección de datos numéricos, ¿no? De cantidades. ¿Estamos bien? Ahora, estos de acá son los diseños cualitativos, que no se basan en números, ¿no? Sino en características, en aspectos culturales, ¿no? Sociales, ¿no es cierto? Y los podemos clasificar como están viendo en la pantalla. ¿Está bien? Los diseños de teoría fundamentada, los etnográficos, en los cuales puedes trabajar con pequeños grupos o grandes grupos de personas, los diseños narrativos y los de investigación-acción. Por ejemplo, hay un caso curioso aquí que es el modelo, el diseño realista. El diseño realista, por ejemplo, puede considerar utilizar números, pero esos números no los lee como datos cuantitativos, sino como datos cualitativos. ¿Ve? Entonces, podría ser que tú en tu investigación utilices alguna cantidad numérica, pero no leída como número, sino como dato cualitativo. ¿Ve? Por ejemplo, los diseños biográficos. Te puedes basar en la vida de un personaje muy importante de tu comunidad, por ejemplo, un líder social, un líder comunero, un empresario, un administrador sobresaliente. Sobre él puede ser tu tesis, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Estos diseños están al escoger. Tú escoge el diseño que mejor se adapte al trabajo que estás pensando hacer. Estos son los diseños cualitativos, cualitativos. Ahora veamos los diseños mixtos. Como tú recordarás, ¿cuándo se ha escogido el enfoque mixto? Cuando en nuestra investigación tenemos un componente o una variable cuantitativa y otra cualitativa. O sea, tenemos ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo juntos. Y para eso también tenemos diseños especiales para ello. Como verás, se pueden clasificar en tres grupos. Los secuenciales, que trata de que, por ejemplo, se trabaje primero una variable, la cualitativa, por ejemplo, y luego la variable cuantitativa, o al revés. Se tenemos los diseños concurrentes. Los concurrentes se caracterizan porque se trabajan los dos componentes al mismo tiempo. La parte cuantitativa y la parte cualitativa. Se trabajan al mismo tiempo. Y luego tenemos los diseños anidados. Son interesantes. ¿Por qué? Porque se trata de que un componente está encapsulado o dentro del otro. Por ejemplo, la variable cuantitativa podría estar encapsulada por la cualitativa, o al revés. Por ejemplo, digamos, la productividad en el trabajo. La productividad en el trabajo encapsulada, por ejemplo, por el sueldo. ¿Ve? Entonces, son variables donde una puede estar dentro de la otra. ¿Ya? Son bien interesantes los diseños anidados. Tú puedes escoger el diseño que tú desees. ¿Cuál es el objetivo? Que el problema que has planteado de investigación sea bien desarrollado, sea bien contestado. Y para ello, en base al enfoque que has elegido, tú debes escoger el diseño que mejor se adapte a la investigación que quieres realizar. ¿Ya? Te espero. Los esperamos en cualquier momento para sus consultas. Éxito a practicar. Muchas gracias.